Hola qué tal tejedor tejedora hoy vamos a aprender a hacer esta preciosa cestita que es muy sencillita de hacer toda a puntos bajos con vueltas continuas sin tener que hacer cadenetas de subida y si quieres le puedes poner esta decoración que yo le he puesto de con estas bolitas que te voy a enseñar cómo tejerlas vamos a por los materiales he utilizado una lana de grosor medio unas tijeritas una aguja lanera también te he preparado unos marcadores y esta lanita el fabricante recomienda un gancho entre el 4 y el 5 yo voy a utilizar un gancho de 4 milímetros te voy a dejar por aquí una imagen en la que podrás consultar todos los materiales las medidas y la cantidad de lana que he utilizado antes de comenzar a tejer te voy a explicar brevemente cómo vamos a hacer la base primero vamos a hacer una primera vuelta con seis puntos bajos y luego la segunda vuelta vamos a empezar a hacer aumentos vamos a hacer en cada punto bajo de esos seis que hemos tejido un aumento dos puntos en cada punto la tercera vuelta la haremos haciendo aumentos pero esta vez el patrón será un punto sencillo y después un punto de aumento o sea dos puntos en la siguiente haríamos dos puntos sencillos y después haríamos los aumentos esos serían los patrones que ocurre que al ir trabajando así se nos va a ir formando una especie de hexágono y entonces vamos a tener unos piquitos que van a ser donde nos coinciden los aumentos para evitar esa forma de hexágono vamos a empezar a partir de cierta vuelta en ese primer lado el aumento lo vamos a colocar en el centro y así vamos a conseguir que la forma del círculo sea así de círculo redondeada en lugar de la forma hexagonal ahora te lo voy a explicar luego pasito a pasito vamos a comenzar haciendo un círculo mágico para ello nos colocamos la hebra en la palma de la mano y envolvemos nuestros dos deditos se nos forma una equis pasamos el gancho por debajo y sacamos hebra y ahora vamos a hacer un puntito de seguridad para terminar nuestro círculo mágico ahora vamos a tejer seis puntos bajos en el círculo si no lo sabes hacer lo que tienes que hacer es introducir el gancho en el círculo coger hebra sacar cogemos hebra y sacamos por los dos loops ya ya tenemos ahí nuestro primer punto bajo el segundo otro más 3 4 5 y 6 ahora vamos a coger la hebra que tenemos así colgando y vamos a ajustar nuestro círculo me aseguro que tengo mis seis puntitos bajos y ya lo puedo cerrar tirando de la hebra ajustamos ahí bien y vamos a terminar vuelta aquí ahora vamos a utilizar nuestro marcador de puntos para no perdernos buscamos el primer punto bajo que es la espiguita que tenemos ahí arriba introducimos nuestro gancho por debajo del punto por debajo de las dos hebras cogemos hebra y sacamos volvemos a coger hebra y sacamos por los dos loops en ese mismo punto vamos a hacer otro punto más bajo y así conseguiremos hacer un aumento en ese punto cogemos nuestro marcador de puntos y nos señalamos el primer punto bajo que hicimos al terminar vuelta y al comenzar las en la segunda ahora vamos a continuar haciendo aumentos en cada punto eso significa que vamos a hacer dos puntos en cada punto que nos encontremos uno y en el mismo punto otro en el siguiente punto volveremos a hacer igual dos puntos en el mismo punto un aumento uno y dos así vamos a continuar tejiendo toda esta vuelta con aumentos ya vamos terminando la vuelta me queda tejer los últimos dos puntos bajos y ya tenemos completa nuestra segunda vuelta en total vamos a tener que tener 12 puntos siempre nos aseguraremos así contando que los tenemos todos vamos a por la tercera vuelta vamos a tejer justo donde tenemos el marcador quito el marcador y el primer punto lo vamos a hacer en ese punto en el que teníamos el marcador y vamos a tejer para esta vuelta un punto bajo en ese primer punto que nos hemos encontrado ponemos el marcador para señalarnos que es el inicio de vuelta y el patrón para esta vuelta va a ser un punto bajo un aumento un punto bajo un aumento así que en el siguiente punto vamos a hacer nuestro aumento vamos a hacer nuestro aumento tejiendo dos puntos bajos en ese mismo punto uno y dos ahora nos tocaría hacer un punto bajo simple un puntito ahí lo tenemos y en el siguiente hacemos un aumento un aumento uno y dos puntos y así vamos a continuar tejiendo toda esta vuelta un punto sencillo y un aumento llegamos por aquí ya al final de la vuelta y me falta terminar de tejer en este último punto terminamos con un aumento comenzamos ahora la siguiente vuelta vamos a ir quitando el marcador tejemos nuestro primer punto bajo y nos volvemos a colocar el marcador para no perdernos el patrón para esta vuelta va a ser de dos puntos bajos sencillos más un aumento ya llevamos ahí dos y ahora tejemos el aumento vamos a continuar esta vuelta con el mismo patrón dos puntos bajos simples más un aumento 1 2 y aumento vamos a continuar así toda esta vuelta y ahora nos vemos al final ya voy llegando al final y me queda tejer en el último punto un aumento ahora ya al final de esta vuelta yo lo que hago es esconder la hebra de atrás entonces tiro así del punto para que no se me escape enebro mi aguja lanera y en la misma dirección de donde sale el hilo voy metiendo entre los puntos lo voy metiendo así y voy avanzando un poquito más vale hasta que considere yo que está bien metido y luego tiro de la hebra y ya puedo cortar ahora como ves nuestro círculo empieza a formar piquitos así en forma hexagonal entonces para evitarlo lo que vamos a hacer al inicio de la vuelta es tejer en este punto central el aumento te explico cómo vamos a ir quitando el marcador y ahora para llegar a ese punto central voy a hacer un punto bajo normal simple coloco mi marcador y en el siguiente punto voy a hacer mi aumento y ahora voy a seguir con el patrón que me tocaban que era tres puntos bajos más aumento tres puntos bajos más aumento hasta el final de la vuelta ya tengo por aquí mis puntos simples y ahora me tocaría el aumento así voy a continuar por el resto de la vuelta así que lo que hago es evitar que me coincida aumento con aumento este tipo de vuelta que yo lo llamo como especial lo vamos a hacer una sí, una no una sí, una no hacemos uno dos tres y el aumento que no me coincide con el aumento anterior así como ves en este lado que hemos empezado a tejer sí que se nos va formando de nuevo el círculo en comparación con el otro lado que tenemos los piquitos para la siguiente vuelta voy a quitar el marcador y ahora nos tocaría una vuelta normal haciendo los aumentos normales en esta vuelta nos tocaría cuatro puntos sencillos ya llevamos uno uno dos tres cuatro y ahora sí el aumento uno y dos y ahora continuaría con mis puntos sencillos y el aumento uno ya estamos por aquí al final de la vuelta me queda aquí terminar con un aumento quito quito marcador y ahora mira esta empezaríamos de nuevo con el inicio especial esta vez hacemos nos colocamos antes el marcador para no perdernos y vamos a hacer dos puntos sencillos uno dos y ahora el aumento de esta manera no nos van a coincidir aumentos con aumentos ahora vamos a hacer la vuelta normal el patrón para esta vuelta serían cinco puntos sencillos más aumento así hasta el final de la vuelta uno dos tres cuatro y cinco y ahora el aumento como esta vuelta la hemos hecho especial la siguiente vuelta ya nos haría especial ya sería normal nos tocarían seis puntos sencillos más aumento y la siguiente sí que sería especial mira te voy a dejar aquí una imagen con todas las vueltas y para que veas del marcado en rosita para que veas que son los inicios especiales vale con todo detallado yo voy a seguir tejiendo y en total voy a tejer 19 vueltas bueno ya llegué a completar 19 vueltas y para mí ya suficiente de tamaño la base me mide 25 centímetros ahora vamos a empezar a tejer la pared de la cesta y es súper súper sencillo lo que tendremos que hacer será ir tejiendo puntos bajos sin aumentos y vamos vas a ver que enseguida va a empezar a tomar ya la forma de cesta lo que es la pared te lo voy a mostrar ahora mismito en cuanto haga unas cuantas vueltas mira ya he hecho unas cuantas vueltas y mira como ya empieza a formarse ya la cesta he hecho simplemente cinco vueltas así que vamos a continuar tejiendo en este color hasta la altura deseada yo voy a hacer 17 vueltas mira ya completé mis 17 vueltas y ahora mismo me mide 10 centímetros y medio aproximadamente y ahora vamos a hacer el cambio de color lo que vamos a hacer en el último punto que hemos tejido de esta última vuelta antes de terminar el punto mira voy a deshacer un poquito y lo voy a volver a hacer voy a tejer mi punto pero antes de terminarlo con los dos loops arriba cojo el siguiente color y saco ya con el colorcito este crema blanco vale para hacer el cambio de color y ahora ya lo que tengo que hacer colocándome bien las hebras por detrás es ir tejiendo en este color simplemente punto bajo sobre punto bajo igual que hemos estado haciendo hasta ahora voy a colocarme también la hebra así en este ladito al lado izquierdo el color mostaz para ir escondiendo la hebra así voy a seguir avanzando con este color y yo en total voy a hacer cuatro vueltas antes de empezar el punto garbanzo o avellana ya tejido mis cuatro vueltas y ahora mira me he colocado aquí unos marcadores en esos marcadores estoy debía hacer el punto garbanzo bueno vamos a aprender a hacerlo justo antes de llegar al marcador en el punto anterior lo que voy a hacer es el cambio de color y lo vamos a hacer igual que antes vamos a preparárnoslo ahí quitamos el marcador iniciamos el punto con el color blanco pero antes de terminarlo cojo mi otro color y cierro punto con esa hebra con el color mostaza ya lo tengo ahí listo y ahora sí vamos a hacer el puntito garbanzo ajusto bien las hebras cojo hebra introduzco por el siguiente punto y saco hebra tiro un poquito del punto hacia arriba ahora me quedan tres loops arriba cojo hebra y simplemente saco por dos cojo hebra introduzco por el mismo punto y saco cojo hebra y saco de nuevo solamente por dos y me quedan tres hebras cojo hebra introduzco por el mismo punto cojo hebra saco por dos y ya tengo cuatro loops arriba vuelvo a cojo hebra introduzco por el punto saco y saco por dos me quedan ahora como ves cinco hebras cojo hebra introduzco por el mismo punto saco y ahora voy a sacar por dos de nuevo y me quedan ahí seis loops ahora cojo hebra y voy a sacar por los seis loops con cuidadito a la vez y ahí ya tengo mi puntito garbanzo lo ajusto un poquito para que sobresalga un poquito más y termino punto voy a hacer el punto siguiente ya con el blanco entonces lo que tenemos que tener cuidado aquí es introducir justo en el siguiente punto vale espero que lo veas ahí bien introduzco en el siguiente punto cojo hebra con el blanco y hago mi punto bajo y cierro así este primero que quede bien así ajustadito y ahora sigo trabajando en puntos bajos con el color crema hasta llegar de nuevo al marcador te lo voy a mostrar una vez más para que veas de nuevo como volverlo a hacer antes de avanzar te quería mostrar como cierro ahí para que no se me escape el punto garbanzo lo que hago es que corto hebra y simplemente hago bien bien ajustados dos nudos para que no se me vaya el punto y luego así ya puedo cortar esas hebras sobrantes vamos a hacer una vez más como te decía el puntito garbanzo entonces quitamos marcador iniciamos punto con el blanco y cogemos el siguiente color y hacemos nuestro cambio como hemos hecho antes pongo la hebra hacia el lado izquierdo para irla pudiendo enganchar a la vez que trabajo el punto cojo hebra introduzco por el punto saco hebra y saco por dos loops vuelvo a coger hebra introduzco por el mismo punto saco y saco por dos vuelvo a coger hebra de nuevo introduzco saco y sacamos de nuevo por dos ya me quedan cuatro loops arriba vuelvo a coger hebra introduzco saco y saco por dos ya me quedan cinco una vez más cojo hebra introduzco saco y saco por dos y ahora que ya tengo los seis loops vuelvo a coger hebra y saco por los seis loops a la vez y vuelvo a ajustar ahí el puntito para que sobresalga un poquito más me voy a ir al siguiente punto como ves no es este de aquí sino que es justo justo el de al lado y cojo ya hebra con el siguiente color introduzco por el punto cojo el color blanco y saco por los dos loops ajustando bien ahí ese puntito y así voy a seguir trabajando toda esta vuelta haciendo así los puntitos garbanzo este punto lo puedes hacer con tantas hebras como quieras yo como has visto lo saco al final por los seis loops pero lo puedes hacer por cuatro lo puedes hacer por ocho como a ti te guste más que sea de redondito pues mira así me va quedando todos los puntitos garbanzo y ahora ya para continuar lo que tengo que hacer es simplemente seguir con mis puntos bajos entonces lo que hay que tener cuidado aquí también es saber que ahí nos corresponde un punto bajo justo en el punto garbanzo ahí hago un puntito bajo y me voy al siguiente que como ves está ahí escondido pero hay que tejerlo porque si no vamos a hacer disminuciones y así voy a continuar trabajando punto por punto te voy a mostrar aquí de nuevo cómo trabajar el punto bajo en el punto garbanzo aquí justo en este lugar y que no se nos olvide el que está ahí escondido así así vamos a seguir trabajando con puntos bajos en este otro color hasta la altura que deseemos bueno yo ya he terminado por aquí de hacer las vueltas que deseo en total ha hecho ocho vueltas en el color crema y ahora vamos a empezar a poner lo que es el asa de la cesta quiero que el asa me quede justo centrado con este garbanzo que es justo donde empiezo las vueltas vale entonces he ido contando puntos para que me coincida ahí justo en el centro y aquí en el otro lado he hecho lo mismo el inicio y el final de el asa en ambos lados y me ha asegurado también a ambos lados al lado derecho y al lado izquierdo que es el mismo número de puntos voy a dejar entonces 13 puntos libres dependiendo de lo ancho que tú quieras que sea tu asa y ahora voy a tejer cadenitas para llegar al otro marcador en lugar de 13 cadenitas yo voy a hacer 16 para que el asa tenga una forma así un poquito ovalada y poder meter la mano vale tras haber tejido las 16 cadenitas ahora lo único que tengo que hacer es llegar al punto señalado del marcador y tejer ahí un punto bajo voy a seguir así tejiendo en puntos bajos hasta que llegue al siguiente marcador cuando llegue al siguiente marcador haré de nuevo 16 cadenas y volveré a tejer en puntos bajos desde el marcador siguiente y así hasta el final de la vuelta ya ha llegado por aquí al final de la vuelta por aquí está mi cadenita para el asa hago mi punto bajo aquí que es el último y voy avanzando con puntos bajos en mi cadenita simplemente eso nos va a costar un poquito introducir en cada cadenita asegúrate que te quedan las dos hebras por encima del gancho y así voy tejiendo sobre esa cadena ya voy terminando de tejer encima de la cadenita me quedan aquí un par de puntos y continúo tejiendo puntos bajos sobre los siguientes puntos bajos es muy muy fácil así yo voy a terminar esta vuelta y voy a hacer otra vuelta más siguiendo tejiendo también encima del asa punto sobre punto en puntos bajos cuando tenga las dos asitas completas nos vemos ya tengo mis dos asitas tejidas con dos vueltas y ya vamos a terminar nuestra cesta es muy fácil lo que voy a hacer en los dos últimos puntos lo que voy a hacer son puntos deslizados en lugar de puntos bajos para ir disminuyendo el punto y así nos queda mejor el final entonces en este punto introduzco el gancho y cogiendo hebra saco directamente y hago otro punto deslizado más ahí lo tenemos ahora tiro de la hebra corto hebra retiro ya la lana y esa hebra la voy a introducir por este agujerito tiro de ella y enhebro mi aguja lanera con la aguja lanera enhebrada voy a ir escondiendo esa hebra entre los puntos y cuando haya metido suficiente recorrido simplemente es cortar y ya está aquí tenemos nuestra cesta hecha que la verdad es que queda súper bonita y súper práctica yo lo utilizo un montón para meter en este caso lanas y bueno del siguiente proyecto que esté haciendo espero que te haya gustado el tutorial y te animo a suscribirte al canal si aún no lo has hecho muchas gracias por todo y nos vemos en el siguiente en el siguiente